Ciudad de Pelé, le hicieron una estatua de bronce ahí, donde boté ahí, hay una jugada que viene la pelota y Pelé me dice, dámela, era darle de cabeza, y a mí me gustaba la cuerda, me maté en el pecho, me maté en el pecho y di la vuelta, no, me dijo hasta que iba a morir, dámela pelota, di la vuelta, se la di de zurda, la agarró y se fue, terminó el primer tiempo, me abrazó y me dice, a la sencilla. De ese equipo Tampico, siempre se rumoró, leyenda urbana, de que los jugadores grandes ya se tomaban un mejoralito o una pastillita para mejorar su rendimiento, ¿cierto? No, eso no me acuerdo nada de eso, de esas cosas no vi. Hijo de la... ¡Ay, che! ¿De eso no te acuerdas? No, no vi. Nada, nada. No vi, no vi, no vi. Una vez, una vez me pasó una, una vez me pasó una, que nosotros estábamos en Morelia, y él, y él, estaba conmigo Guillén. Manolo Guillén. Y Manolo Guillén, Manolo Guillén. Y en el bar, tenía un bar en el cuarto, un serve bar. Un serve bar. Bueno, abrimos ahí, tomamos una cervecita, y yo, este, contentos, y de repente el techo se empezó a girar, y decíamos, bueno, ¿qué me pasa? Y el reloj, tuc, 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 el reloj. ¿Que el corazón se te quedó salido? No, 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 y del otro lado estaba Gino Valentini. ¿El central chileno? El chileno. Exacto. A ver que le quedaba aquí, ¿no? Claro. Entonces, Gino Valentini le tuvieron que meter el suero. Pelé, nos juntamos a nosotros los juveniles, y haciendo sombra, y le mandaba hacia dentro, y le pende, cruzado, pende, anticipación, pende, volea. Y le decía, oye, bueno, ¿qué es eso? Él ya era lo que estamos haciendo hoy. Él ya hacía antes. Claro. Balón parado, y nos ponía de barrera. Ahora, ahora tú tienes barrera estática. Correcto. No suena, pero si te escondía así, y tú por fuera, tú por ahí, tú. Y a veces te pegaban, el balón pesado de aquel, me imagino si te hubiera mojado, peor. Peor. Yo jamás vi algo parecido. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. De regreso, reanudamos, y vaya con qué personaje el día de hoy, con el negrón Roberto Da Silva, a quien le agradezco que esté mucho con nosotros. Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, David. Muy bien. Gracias. Para que ustedes se vayan ubicando, los más chavos, saben, leones negros de la Universidad de Guadalajara. Hasta antes de que llegara un grupo de tres jugadores, te serán leones. A partir de que llega un grupo de tres jugadores, se convierten en leones negros, gracias a Ángel Fernández. Uno de esos jugadores es Roberto Da Silva. Negro, ¿cómo estás? ¿Qué bien? Te veo muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿En forma? Estoy entero. La verdad, sí entero. Sí. Roberto, ¿cómo se da tu llegada a México, a leones negros de la Universidad de Guadalajara? Cuéntanos. Mi llegada da cuando nosotros, nosotros tuvimos un partido en Chile y no viajó Pelé. ¿Tú con Santos? Yo con Santos. Sí. Viajamos a Chile y era la época de la Revolución Chilena. Corre, Pinochet. Y Chile tenía una selección impresionante. Elías Figueroa, Quintano. Caceli. Caceli, Reynoso. Gamboa. Gamboa nos... ¿No estaba Gamboa? Gamboa, Las Heras, un equipazo. No, no me acuerdo. El Pollo Vélix, claro. Pero era un equipazo. Y nosotros en la tarde, ellos estaban en el estadio, jugamos en la tarde. Y Carlos Alberto, Carlos Alberto, la personalidad impresionante. Habla el entrenador y eso, y me dice, Robertón, ¿va a jugar? Sí. Y dice, ¿vas a marcar a Caceli? ¿Lo conoces? Yo entregué lateral izquierdo. Dije, no, yo no leía periodo que no iba a conocer. Internet no había negro, pues qué chingos. Entonces, él dice, no quiero fregadera, quiero, sea serio. Yo ya me acostumaba. Carlos Alberto, el mítico capitán de Brasil en 70. No, él habló después. Ah, ok. Y su, Pepe, que era el entrenador, dice, no quiero fregadera. Ah, Pepe te dijo, no quiero fregadera. Porque a ver que yo los burlaba y me iba para adelante. Te gustaba. Ahí él, dice, Carlos Alberto, termina la plática. Dice Carlos Alberto, termina mozada, mozada, muchachos. Ese equipo diario gana. Hoy no hay excepción, dice. No su personalidad, etc. Y yo tuve la suerte porque cuando llegué en el Santos, que debuté y todo eso, él me daba ray para entrenar. Carlos Alberto. Él estaba en Sao Paulo, viví en Sao Paulo. Yo soy de Sao Paulo. ¿Y él te llevaba diario a Santos? Yo te llevaba diario. Diario. Yo era muy bromista y traía el calor de Sao Paulo. No, veía que ellos me querían como nunca. Y ese partido nosotros ganamos bien. Ganamos 5-0. ¿A la selección de Chico? Y México nos vio. Ah, ok. Pasó ese partido diferido para México. Y ahí nos vieron. Ahí fue por Eusebio y a mí. Y fue por Nené después. Pero Nené, porque estaba fregado de la rodilla. Si está bueno, no viene. Nené era. Era algo espectacular. Y nosotros venimos. Pero yo me quería traer Nicolina. ¿Quién te trae? ¿Lo comes Nogueira o Nicola? No, Nicola. Nicola. Nicola, cuando fueron a mi casa en Sao Paulo, Carlos Alberto los llevó. Exacto. Y ahí, Roberto, ahí están ellos. Quiero hablar contigo. Claro. Ahí entraron, Nicola y el arquitecto Zambrano. Zambrano Villas, que después descansen los dos. Y dice, Tiracola y Dólares, oye, ¿México? No, México. No, México no sé ni qué es México. Y a México no voy, dice. Me quería internacional. Sao Paulo, portugueses de esporto, Curitiba. Equipos grandes me querían. Querían quedarme ahí. Entonces, pasa Carlos Alberto por mí para ir a entrenar y me convence en el camino. En esos casi 100 kilómetros de Sao Paulo a Santos te convence en el grupo. Nosotros estuvimos allá en 70, un mes. Si es Guadalajara, es maravilloso, ve. Exacto. Te conviene. No, me vine. Primer mes lloraba como niño. No hablaba. ¿No te hacías entender con los jugadores? No, no estaba bien. Ah. Pero era la ignorancia. Están extrañados. Están extrañados. Están extrañados. Están 22 años. Entonces, este... Me convence el arquitecto. No, Robert, calma. Y te vas a acostumbrar. Y me fui adaptando. Ya ves, ya no me voy. ¿Te quedaste? Me casé aquí y todo. Mis hijos, mi esposa, bien. Ya estoy, aquí estoy. ¿Qué decir? No, pues ya no. Negro, ¿tú jugaste con Pelé? Años. Años no. Jugué ocho meses, pero yo llegué de 17 años ahí. ¿A Santos? A Santos. Debuté. Dios es muy bueno conmigo. Debuté por Dios. Porque cuando fui a probarme, tenía que probarme en el juvenil. Y la juvenil era el martes en la tarde. Y el papá de Jacaré, Alexandre Bueno, me llevó en la mañana. El equipo de reserva fue a dar una exhibición en un pueblo. Cuatro o cinco centrales lesionados. Y faltaba un lateral para el esparra. Que me metía. ¿Para el esparra y contra el primer equipo? Sí, contra el primer equipo. Yo estaba con 82 kilos. Estaba un toro. No, hombre. La primera jugada hizo un sombrero en el David, cuñado de Pelé, y fue para adelante. Y todo el mundo, ¿quién es ese negro? ¿Quién es ese negro? Todo Pelé, todo preguntando quién era yo. O sea, le hiciste sombrerito y vámonos. No, y va para adelante. Claro. Pero yo era delantero en el barrio. Total, que terminó el entrenamiento, ganamos 2-1 en la reserva. Claro. Al Santos de Pelé. Fue un jugador de primer nivel. Y cuando me fui al vestidor a bañarme, no me dejaron ni bañarme. Me llevaron a la secretaría, contrato de cajón. Y ahí mi carrera siguió. O sea, en tu primer entrenamiento te ganaste. Es Dios. Es Dios. Esto no hay, no hay. No hay quien entrene en primera división. ¿Dónde? Claro. Es Dios. Entonces, gracias a Dios llegué ahí. Y luego me prestaron a portuguesa Santista. Tres meses y fui casi dos años en Botafogo de São Paulo. En Botafogo de São Paulo, Sócrates era juvenil en esa época. Y Sócrates ya era de abuelengo, de billete. Era el único que tenía juvenil que tenía. Debutó con nosotros en un torneo en tres. Claro. En el norte del país. Ahí vivía Lucas, Campo Grande. El Pato Lucas. Pato Lucas, un Campo Grande, un cuadrangular. Y ahí debutó Sócrates. No Sócrates. Extraordinario. Después lo vi en unas vacaciones que me fui para allá. Fui a ver a Edu. Edu siempre fue mi parcero. Edu en el Corintia. No, me vió Sócrates. Fue un escándalo. Vente y me invitó para acá. No, olvídate después que hicimos. Dios. Dios es maravilloso. Él es el nuevo que me dio esa oportunidad. ¿Y cómo debutas en la primera de Santos? Si te estaban prestando. La primera, yo debuté cuando llegué, como a los tres meses, debuté en Tres Corazones. Ciudad de Pelé. Le hicieron una estatua de bronce ahí, entonces debuté ahí. Hay una jugada que viene la pelota y Pelé me dice, dámela. Era Dalé de cabeza. Exacto. Y a mí me gustaba la cuerda, me maté en el pecho. Me maté en el pecho y di la vuelta. No, me dijo hasta que iba a morir. Dame la pelota. Di la vuelta, se la di de zurda, la agarró y se fue. Terminó el primer tiempo, me abrazó y me dice, a la sencilla. O sea, salió bien, pero a la sencilla. Es práctico, ¿cierto? Claro. Eres defensa. Yo siempre me acostumbré a decir, pero yo tenía dotes de delantero, esa era mi bronca. Y debuté ahí, fui siguiendo, tuve una excursión a Europa que no me lleva. Yo ya estaba yendo a la banca y todo. Una excursión a Europa que no me lleva. Y dije, no, ya no voy. Pero cambió el entrenador. Claro, que dice, no cuentan conmigo, si no me llevan. No, yo no voy. Entonces, ¿qué sucedió? Dos, tres días vinieron por mí. Dije, no, ¿qué pasa? No, yo. No, el técnico no me llevaron. No me van a llevar a la excursión. Te vamos a prestar. Como estaba joven, me prestaron a portugueses, luego en el Botafogo. Entonces, sí, fuimos campeones en segunda división. Yo jugué en casi ocho meses en primera y para atrás. El Santos me regresa. Yo no quería regresar porque ganaba más que aquí. Claro. Yo ganaba como 12 mil y en el Santos ganaba 3 mil. Bueno, pues, gracias a Dios. Entonces, el tipo me dice, mira, mira, Robert. Por partido, el Santos paga 6 mil de premio. Yo iba a la banca y entraba de cambio. Claro. Entonces, empecé a hacer las cuentas. Y dije, no, pues, sí regreso. Sí, sí regreso. Eso, ahí se jugaba tres, cuatro veces a la semana. Oye, negro, ¿y cuando llegas, UDG un equipazo? Cuando llegas a México, UDG era un equipazo. Se armó un equipo tremendo. Nosotros tuvimos un partido en UDG, Monterrey. UDG Monterrey y 3-3. Monterrey de Bertoche, Comarací, Peña. Corvo, Otosios, claro. Corvo, Niro Acuña, Milton, Carlos. Carlos. Bueno. Hay una jugada que salgo yo. Estamos ganando o no será? Voy a dejar ir. Salgo yo en la cobertura. Del lado izquierdo estaba Corvo. Y me dice, me dice, este, Gómez Orozco, que estaba conmigo. Dice, Aguas, Aguas. Dije, Aguas, Aguas, Aguas. Y me quita la pelota, ni una cuña. Manda el centro, Milton, Carlos, pa. 1-1. Ahí en el intervalo del juego, dice, dice, este, no quiera. También ese, ese negro baboso. Le dicen, Aguas, Aguas, está mirando para arriba pensando que va a llover. Aguas, cuidado, tremendo solazo. Claro, cuidado, claro. Debe de que, dime, cuidado. Cuidado, no aguas son para llover, ¿no? Claro, ¿cómo que? Aguas. Y bueno, sabe, y nos pusieron en la universidad a prepararse ahí para lo que era el calor de México. De México. Agarra la onda. Exacto. Muy bien. Después seguimos. Fantástico. El tiempo va pasando, el tiempo va pasando, y tú dices, no, Guadalajara. Te tocó, recuerdo. Carlos Alberto tenía razón. Te tocó, recuerdo, te tocó la final contra América. Aquella trenza de Reynoso. ¿Por qué no lo volteaste ahí, cabrón? Tú eres el último que llegas a cerrarlo, negro. Lo que pasa es que tú sabes que yo no era de dar patada a nadie. Y ni dar barrida. Yo dar barrida me veía ridículo. Yo siempre le metía el físico. El lomo. Y él jalaba la pelota y salía jugando. Ese día él me adelantó. Cuando le iba a meter el físico me adelantó la pelota y se fue. Y Nacho salió con los peces, ¿te acuerdas? Claro. No salió con la mano, salió con los peces y el tiempo se fue solo. Ahora, esa falta de respeto, porque la mayoría de los grandes jugadores no te hace eso. Gol de transita, te la toca. ¿Dónde viste pelea, hacer eso? ¿Dónde viste los grandes? No, nadie. Y una vez estamos en Tampico. Después fue tu técnico en Tampico. Estamos en Tampico. Él le dice al masajista, dile a negro la que le hice. Ah, el tren, claro. Y él estaba escondidito aquí. Estaba escondidito y me dice, oye, oye, Robena, ¿qué te hizo Reynoso acá? Sí, sí. Dile a Reynoso que pase, Santos. En Selección de Chile no jugó Pelé. Ajá. 5-0. Le dije, ah, sí, muy buena. Y allá dije, ándale, 1-1. Empatamos. Empatamos. ¿Cuántos años juegaste en UDG, negro? Jugué cinco años en la UDG. Luego me fui a Jalisco. ¿Te fuiste a Jalisco? A Jalisco un año. De Ratón Ayala. ¿El que descendió? Descendió. Era un desastre ese equipo. No, era bueno. Tenía buenos jugadores, pero era un canadiense, acuérdate. Sí, pero... Frank Pike. Frank, después el entrenador era campeón. Después se quedó el campeón. Nosotros teníamos ocho puntos arriba de Curtidores y León. Claro. Bueno. Tuvo un problema con Lima. Lima se lesionó. Lima hacía el poste y entraba el ratón de atrás. Y era gole. Un abrazo a Lima con un carácter de los mil demonios, ¿no? Se peleaba con quien fuera. Pero el negro tomó un problema en el... Se lesionó. Y luego se recupera y lo metió en la banca. Y luego lo quiso meter en cinco minutos. Faltando para terminar. Sí. Ahí... No, Lima no quiso entrar. No, indisciplina. El campeón lo cortó. Y yo voy a hablar con él. El campeón, calma. Vamos salvando eso. Después nos corres a todos. A todos, claro. Salvamos el equipo. Él le hacía el poste y ratón de ala. No, ratón de ala no le hizo gol. Claro. Bueno, al final jugamos contra la UDG. Y León iba a jugar contra Puebla, afuera. Dije, no, pero León perdió. Y nosotros... Y la UDG en el día de juego parece que entrenó. Y no estaban bien. Exacto. Y nosotros ganamos. Si pierde León, pelea León con Curtidores. Claro. Y el León ganó. No, pues sí. Nosotros con Curtidores. Estábamos Geraldo Goncalves. ¿Te acuerdas? El nueve, claro. No, Geraldo Goncalves llegaba en el vecino. Brasileño. Seaba a la pared. Estaba bien. Fuerte. Y muy bueno. Él nos complicó la vida. Nos ganaron 3-1. Descende. Luego, hay un partido de selección de extranjero contra el Atlante aquí en Jalisco. Y estaba Milok, el entrenador. Y nos conversábamos. Milok siempre me quiso hablar. Las periodicas hablaban muy bien de mí. Entonces, Lucas va y habla con él. Lucas estaba en teco. A Roberto no trae equipo. Yo andaba en Brasil de vacaciones. Regresé. No, dile que venga a hablar conmigo. Y fui a hablar con él. No quiero que tenga algún problema con el Efraín Villaseñor. Ah, que Efraín Villaseñor, con don Efraín. Los de Jalisco. El viejo no lo quería. Claro. No, no, no tengo nada que ver con él. Todo está bien. Usted viene conmigo. Y parece que el ingeniero como que no me quería ver a de Leones Negros. Claro. Y el viejo le habla. Porque me buscó Joel Andrade. Me quería Latras. Ah, ok. Latras me daba dos años de contrato. Muy bien. Y voy con el viejo a hablar con él. ¿Con don Carlos? Don Carlos, tengo una proposición de Latras. Latras me ofrece dos años. Tengo que pagar mi casa. Que eso que el otro termina de pagar. Y me dice, no, perece. Usted va, está conmigo. Y habló con el ingeniero. Ingeniero, ofrézcale más. ¿Qué es esto que el otro? Total. Me ofreció más y eso. Y me dice el viejo. Aquí peleas título. Allá va a pelear de senso. Y dicho y hecho. El otro peleó de senso. Claro. Y nosotros, de primera año. Con el gordo Milo que en paz descanse. Temporadón. Invicto. No, 20 partidos sin perder. ¿Era el pajarito o García Rulo? Prudencio Cortés, ¿no? Prudencio Cortés. El Prú. El Prudente Cortés. Rodríguez, Roberto. Rodríguez, Jara. Rodríguez, Jara. Álvarez y yo. El Capi Álvarez, claro. Eran los centrales. Lateral era. ¿Rodríguez? No, en un lateral izquierdo era el Coruña Chavarría. El Coruña Chavarría. Y Rodríguez, Jara por derecha. Rodríguez, Jara por derecha. Horacio Jacome, Raúl Basulta. Jara come desde la mitad de cancha. Estaba en Choco también. Claro. Jacome a veces iba de Defensa de Derecho. Choco, ¿qué hice? Lucas Villalba. Y arriba el Pato Lucas, el Paraguayo Villalba. Villalba y Seordia. El Coruña Equipazo. 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 No, es Villalba. Cabrillo hizo 25, Villalba 23. Claro. Impresionante. Era goleador, nato. Y ¿qué hice? Extraordinario, ¿no? ¿Qué hice? ¿En Tecos te quedas cuántos años? Me quedé un año en Tecos y de ahí me fui a Tigres. Le dice Tomás, voy a... Tuvo un cuadrangular en Monterrey. Y nosotros ganamos. Tecos gana. Era Monterrey, Tigres. Monterrey, Tigres. Y Atlas. Fue Atlas. Tecos. Era de universitario, pero entró en el Atlas. Nosotros ganamos el torneo. Y Tomás va y le habla al viejo. Ajá. Y habla Miloc y dice, Don Carlos, ¿qué te parece Roberto da Silva y Batoclete? De centrales. Y sigue que se quedó pensando. Se quedó pensando y dice, no, que sí. Y el último entrenamiento en los Tecos me habló. ¿Miloc? Miloc me habló, me sentí en un balón. Me dice, me voy a ir de aquí. Voy a uno de los dos de Monterrey. Quiero que venga conmigo. No, don Carlos, con usted, ¿dónde usted irá? Ah, claro. Con usted, hágame contrato, si quiere. Y me voy de vacaciones a Brasil. A los 20 días. Señor Roberto. Así que casi de propio don Carlos. Señor Roberto. Me voy a uno de los dos de Monterrey. Te doy 10 días más de vacaciones. Exacto. Me habló. Doctor Tock, quiero hablar contigo. Me vine a Guadalajara. Trenaba solo ahí en la sáquela, ¿te acuerdas? El cerro que tiene ahí. Ahí iba a diario. Total que llegué en un martes. Me arreglé la noche con ellos. Miércoles en tres cuadras. Y el viejo ya metió Batoclete a mí. Jugaba Ruiz con Batoclete. Claro. Y Ruiz, tan pronto. Y nosotros jugamos inclusive con la UDG. Claro. Ese día jugamos sábado con la UDG. Ganamos uno de cero. Y yo ya empecé. El viejo ya luego, luego. Milok tenía otra. No, era muy vivo don Carlos, ¿no? No, pero igual a él. Si hubiera venido a la UDG, salíamos campeones. Varias veces. Era una personalidad impresionante. Hubo un partido que... Una vez que perdimos dos partidos seguidos. Y el viejo me agarra a mí. Usted no es amigo de nadie. Usted es un hijo de eso. Digo, de la otra. Va. Y luego está saliendo Barbadío, Batoclete. Tomás Boy. No. Le agarró a Barbadío. Un pechazo negro. Y no sé qué. Fíjese que a mí no va a ser. Don Carlos. Don Carlos. Y Batoclete. Y Tomás Boy. Espérese. Y el día siguiente, no saludó a nadie. Que se está enojado de viejo, ¿no? Claro. Claro. Y luego arriba, dos meseros. Ahí en el volcán, un espacio dos mesero. Esperando al grupo. Y el viejo, ahora van a convivir conmigo. Hijos de eso, qué sé qué es. Que tu fulano estaba en tal parte. Vengan, o qué sé qué. Y nos juntamos. Bueno, está bien. Iba a cada mesa. Ya estaba tranquilo. Ya más tranquilo. Bueno. Se va a Batoclete a reunir el grupo. Dice, mira, nos la estamos regando. Vamos agarrando de la mano y vamos haciendo la cosa seria. Y el viejo tiene razón, dice. Campeón. No perdió más. Fue el torneo que salieron campeones. Sí. Nos agarramos de la mano y todo el mundo. Y dije, vamos a rifar. Y se rifó. Pero el viejo desde antes ya empezó. Y fue pegando. Porque si no dice nada, el grupo se les trampa. Disciplina. Que es lo que a veces no tenemos. ¿A quién le ganaron esa final, negro? Nos ganamos al Atlante. ¿En penales? En el camino en penales. En penales, claro. Con Mateo Bravo, de portero. No, lo que hizo el viejo en la 30 estaba encima de nosotros. Nosotros ganamos aquí 2-1. Y me dice, acércate más a Camino. Yo acercaba a Camino y dijo, ay, negro, ay, negro. Hoy no juegas. Yo no voy a jugar, tú tampoco. Ganamos 2-1. Y allá perdimos 1-0 al final. Le brinca encima de mí. Hay un cabezazo, gol. El viejo, provocación. ¿No? Va a provocación. Está faltando como 15 minutos. Ellos encima de nosotros. Volcado sobre ustedes, negro. Faltando 5 minutos, el viejo se mete en la cancha. Velo conmigo. Se mete en la cancha. Y empieza a ventamar al árbitro, a los jugadores. ¿Qué le pasa? Enfrió. Calmó. Calmó. El Atlante se enfría. No, duró como 15 minutos para sacarlo. Esforzado, el árbitro. Y saca el escándalo. Sigue 0-0. Y va a penales. Ganamos en penales. ¿Ese fue tu primer título en México, negro? ¿Primer título? De primera. De primera. Pero ella había ganado con la UDG. La Copa. Víctor, los... Dávalos. A Cruz Azul. ¿Cómo se llamaba ese? Nuevos valores. Nuevos valores. Claro. Ganamos en México al Cruz Azul. Exacto. Cruz Azul tenía Quintano, tenía Cornero, Marín y Horápio López Salgado. Tenían tres. Y nosotros era Eusebio, yo y... No me acuerdo quién era el otro, era Nacho o alguien que estaba, eran tres de los profesionales. Ahí ya estaba Víctor, ya estaba este... ¿Ávalos? ¿Los chavos? ¿Los chavos? ¿Los chavos? ¿La gente te quería? ¿Por qué? ¿Por Miloc? Don Miloc me llevó a Tampico, Tampico. Tuve un gran amigo ahí, que ya ve que la política y toda esa bronca. Gran amigo, el Barragán Camacho. Ah, el senador Salvador Barragán Camacho. Mi amigazo, agente extraordinario. Bueno, político, que sabe cómo ser. Claro. Pero él me quería mucho, tenía un gran cariño por mí. Aparte ya ves Bonaccioni, que tuvo las bromas con él y con todos. Muy bien. Yo era de los pocos que convivía con ellos. Yo de vez en cuando me mandaba a buscar. Mandaba un guardaespal de mi casa. Brincaba en el muro y me tocaba. Y llegó el senador, ¿te quiere ver? Y entonces me iba. ¿Duró poco Miloc en Tampico, negro? Duró dos años, creo. Duró dos años. No, un año, un año. Un año o dos, no me acuerdo bien, porque después vino Reynoso. Llegó el maestro. Llegó el maestro. Y ya, este... Yo a veces tengo cosas muy, muy, muy raras. A ver, negro. En Tampico, Barraja se había ido, se había salido fuera. Ajá. Y Reynoso ya no me quería para traer un central chileno. Exacto. Entonces, no me quería. Y yo me enojo, porque ellos, ni me contrato, ellos querían, ellos querían, te vamos a regalar la carta. Bien. Y a la hora de la hora me querían vender. Yo con 35 años. Claro. Y luego de eso, no, ¿cómo que vender? Yo en vez de aguantar, esperar que llegue Barraja en Camacho, que había viajado fuera, me da la carta y yo me voy. Porque me habló Pisto, Pistache Torres me habla para Latra. Exacto. Jorge Martínez habló con él. Y Pistache me habló, y que queremos a ti, que esto, que lo otro, y dije, pues me regalan la carta, voy para Guadalajara. Yo iba de cualquier forma. Y yo, que me enojo con ellos, en vez de aguantar, esperaba a Barraja, y les vente su madre. ¿Qué hace con su carta ya? Porque con mis cartas pongan un cuadro, que eso, pero entonces me retiro. Y me retiré. Tres años después, me quiere, yo jugaba al veterano de la UDG. Había un equipazo de veterano de la UDG. Estaba el campeón Peña, Najera. Estaba Xavari, Félix, delantero, como si. Bueno, había que darse la salida al licenciado, si no, no jugabas, cabrón. No, no jugaba. Claro. Yo decía, una vez llegué a la UDG, le dije, ¿de qué juego? Voy de delantero. Y dije, no, delantero soy yo. Que dije, ese puesto está ocupado, cabrón. No, pues en una época, y me quería el viejo Trelles. Don Nacho. Tres años después. Ya con 38, tú negro. 28. Se va a Maral, para Brasil, se regresa a Maral. Y él fue a verme, ahí en el veterano, en la pasto árabe. Canchita de tierra, una unidad que está aquí en plan de San Luis. Y se llenaba de gente para ver con el grupo del Atlas. Estaba un otro, seguro, el Pepe, que para mí Pepe de al lado fue extraordinario jugador, de los grandes del pasado. Y estaba un equipazo del Atlas, y el viejo nos fue a ver ese día, y le dijo a Maturona, Maturona estaba con nosotros, y dice, quiero el negro. Entonces me habla Félix. Oye, Roberto, ¿qué te parece tú? No, no me parece. ¿Cómo? No, ya no quiero jugar. De ver, no. Y Maturona, yo en tres meses te pongo en forma, negro. De que no. Ya no quise. Son burradas que... Estuve en Japón. Claro. Estuve en Japón, y renuncié. Y en Japón estaba... Me amaban ellos. Ya ve que uno tiene... Sí, 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 de repente, negro. Pero eso fue antes. Hoy, hoy me pongo a pensar. Dije, hombre, qué burro fuiste. Tuviste tres, cuatro oportunidades buenas, y no lo hice bien. Oye, negro, ¿cómo con Tampico le saca aquella final a América? Cuéntame. Tú dices que tuvo dos penales que no fue. Ojo. Pero ganaba. Tres, tres cero, tres uno, iba. Cuatro uno, ganamos. Cuatro uno, es cierto, en Tampico, ya los tenían. Quedó cuatro cero. Claro. Pero dos penales que no... Espérate. Hoy hablamos dudoso. En aquella época fue robo. Los empinos de la noche. No, 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 no. No, es que es que... Dudoso, ya ven que la prensa... Dudoso, claro. Todo el mundo está viendo que no es cierto. Claro. Pero te pones dudoso. Bueno, así pasó. Y luego tuvimos la final con Monterrey. Monterrey. La otra, claro. En esa época me saca Reynoso, yo creo que faltaron 15 minutos, 20, 15 minutos. Y el Bahía, ¿te acuerdas que había un... Claro. ...el que no era así en el Bahía. Ese nos complicó la vida. Parece que dos uno perdimos una cosa así, ¿no? No me acuerdo bien, pero dos uno. Estaba Bahía, estaba el abuelo Cruz. El sur de Flores Barrera. Monterrey tenía un buen equipo. Oye, negro, pero a ver. Ese equipo Tampico, en Tampico volaba y fuera no. ¿Por qué? Lo que pasa es que en Tampico... Bueno, hay secretos que no se dicen, no se dicen. Allá va, allá va otra, allá vas con esa. A ver, porque para allá íbamos, pinche negro. A ver, para allá íbamos. No, no, no. Hay secretos. Hay código que no se dice. Pero, este, nos entrenamos mañana y tarde. Entrenamos mañana y tarde. Y era, y era, era tremendo el trabajo. Yo era medio flojón y yo me quería morir, pero tenía que trabajar. Entonces, tú ves el, tú ves el... Tenía Galindo. No, Galindo. El maestro. Mi muchacho. Sí. Galindo. Yo les, a veces, a veces les decía, pues, ¿no te das cuenta que tú eres lo mejor de México? Claro. ¿Tú crees, negrito? ¿Cómo que tú crees? ¿Cómo que tú crees? No te das cuenta. Era monstruosamente bueno. ¿Qué tenías? Galindo era para jugar en Europa. Galindo, Moses. Galindo, Musi no estaba, Galindo, el güero Santiago, Rergis, Zavala. A César Santiago. Bueno, los centrales, ahí te encargo, Rergis, Zavala y el negro. Ahí te encargo, acércate. No, a veces va a adelantar el izquierdo. Y luego el otro, este muchacho de acá, de Guadalajara, de UDG, medio loco. Andrete. La chita Andrete. La chita. Y el otro, Pancho Sánchez, ¿cómo? Híjole, también le pegaba las piedras, ¿no? El loco Sánchez. No, él era loco. Pero él tenía un problema, ¿no? Tenía un problema. Sí, 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 le daban luego como ataques, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero él iba de frente a todas. No, era un equipo. A Panchito lo hicieron de volante. Panchito Fernández, muy bien. Ordaz. Había un Lira. Claro. No, Lira, yo le decía que Lira era mi sobrino. Yo soy de Tamina la Veracruz. De Tamina la Veracruz, claro. Lira, mi sobrino, y Rergis, mi hermano. Exacto. En esa época, decía yo. Pero vivimos en Tampico también. Bueno, dos finales perdidas. Ese equipo jugaba muy bien al fútbol. Era buen equipo, pero infelizmente nos ha pasado cosas, o a mí me ha pasado cosas aquí en el fútbol mexicano. No hay que estar en una distancia considerable. Pero por A o B siempre pasa cosas, yo jamás viví, yo empezando jamás viví ese tipo de cosas en Brasil, porque en Brasil había dos, tres, en el Santos, por ejemplo, los ocho meses que jugué, un Carlos Alberto, que diario estábamos juntos y me daba raíz de todo. Mi amigo, mi amigo. Claro. Y hubo una época, no sé, ya es más de todo tiempo que tú debes acordar. Vino a la selección brasileña a jugar veterano aquí en el 3 de marzo. Sí. Vino Carlos Alberto, Edu, Serginho, Elías Figueroa con Brasil, jugó contra México, en México ganó, y aquí fue 3-3 en el 3 de marzo. Entró Berna, entró Xavi, entró los jóvenes. Claro. Para jugar ahí contra ellos. Y ahí fui a ver Carlos Alberto en el hotel. Ya ves, Robertón, tú no querías venir y ahora ya no te quieres ir. Sí, claro, claro. Él es el que me convenció, ¿verdad? ¿Qué hiciste, Tapatío? Yo soy Tamiaga Veracruz oriundo, pero soy Tapatío. Oye, Negrón, de ese equipo Tampico siempre se rumoró, leyenda urbana, de que los jugadores grandes ya se tomaban un mejoralito o una pastillita para mejorar su rendimiento, ¿cierto? No, eso no me acuerdo nada de eso, de esas cosas no vi. Hijo de la... Ay, che. ¿De eso no te acuerdas? No, no vi. Nada, nada. No vi, no vi, no vi. Una vez, una vez me pasó una, una vez me pasó una, que nosotros estábamos en Morelia y él, y él, estaba conmigo Guillén. Manolo Guillén. Y Manolo Guillén, Manolo Guillén. Y en el bar, tenía un bar en el, en el, en el cuarto, un serve bar. Un serve bar. Bueno, abrimos ahí, tomamos una cervecita, y yo, este, contentos. Y de repente el techo se empezó a girar y decíamos, bueno, ¿qué me pasa? Y el reloj, tu, 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 no el reloj. ¿Que el corazón se te quedó saliendo, Negro? No, no, y del otro lado estaba Gino Valentini. El central chileno. El chileno. Exacto. A ver que le, que le daba aquí, ¿no? Claro. Entonces Gino Valentini le tuvieron que meter el suero. Vino el doctor a verlo. Yo me paraba y me sentaba, dije, bueno, ¿qué me pasa? Bueno, me sentí fatal, pero no vino el doctor ni nada. Lo pudiste controlar, Negro. Me recuperé. Estrallan las pulsaciones al máximo. Negro, no intentaste ser entrenador Recuerda solo que estuviste con Formiga en Tecos Ya No intentaste, no se dio No se pudo, no quisiste Bueno, a mí me pasó en Tecos Estaban de asesor de Formiga Vino Donizete, Marcelo y Hernani Hernani era Que cuando llegan era el mejor considerado Un volante por derecha Si se hubiera puesto de acuerdo bien Él y Julio Uribe No, hombre Hernani hacía cada cosa Yo a veces de árbitro en el entrenamiento Hubo una jugada que en Plasencia De espalda le dio un sombrero Le volteó, le agarró del otro lado Y luego viene conmigo, yo de árbitro Ya que era muy planista Y me dice, ¿cómo viste? Quiero ver en el juego No en el entrenamiento Oye, espera Pero entró Maldonado Después y me habla Antonio Ineán Y yo dice, queremos que tú sigas en el grito Cuando corrieron a Formiga Cuatro meses Claro Todavía no se adaptaba a Donizete Y yo le dije, no No es solidaridad Es educación Claro Tú sacaste Formiga y yo me voy con él Pero jugaban el veterano ahí con el deportivo En el deportivo Y el deportivo No, el deportivo Aquí estoy Me corres No, no, negrito El deportivo Sigui con él Un año Sigui con ellos Deportivo Ya sabés Jugué en todos lados Aquí en el llano Negro, ¿cuál sería Tu mejor momento futbolístico? ¿Con cuál te quedas? Es decir ¿Cuál versión fue la mejor de Roberto Da Silva? La de Leones Negros La de Tecos La de Jalisco La de Tigres La de Tampico ¿Cuál fue tu mejor momento futbolísticamente? Yo creo que en todos Yo, al final De los Finales de la UDG UDG bien UDG tenía un equipazo Tenía jugadores De una calidad barba UDG bien UDG Tigres Tigres quizás Porque salió campeón Y por lo que tú vas aprendiendo Vas aprendiendo De experiencia De experiencia Va ganando cosas Que no sabías No lo viste Tampoco en Brasil Brasil Por ejemplo Hoy Brasil Yo vi un solo personaje Extraordinario Porque igual a él No va a ver Que trabajaba específico Hoy se trabaja específico Antes No, jamás Pelé Nos juntaban nosotros Los juveniles Haciendo sombra Y le mandaba Centro Y le Pende Cruzado Pende Anticipación Pende Bolea Oye Bueno ¿Qué es eso? Y nosotros Hacíamos sombra Lo lesionó Un hombre De ese ambiente Come Y total Él ya era Lo que estamos Haciendo hoy Él ya hacía antes El balón parado Y nos ponía de barrera Ahora tú tienes Barrera estática Correcto Te escondía así Y él Por fuera Y a veces te pegaban El balón Pesado De aquí Imagínate Si te hubiera mojado Peor Peor Y Era Yo jamás vi algo Parecido Y luego Hay un partido Fuemos a Guaraní De Campinas Jugaba Amaral Y Ronzinho Amaral De las selecciones Amaral estaba muy jovencito Entonces Hay una jugada Que voy por el lado izquierdo En combinación Con el dos Mando un centro Sacando de portero Y el negro Brinca Pele brinca Él te sacaba Medio físico Pero la cabezaba Que era impresionante Él le cabía Chupadento Gol Y pegaban a reno No iba para abajo De aire Imagínate la velocidad Y uno se quedaba Y él venía Y me daba un beso A Nené Cada rato Porque Nené Le ponía Y no Nosotros nos divertíamos Mucho con él Y ahora Una persona Un ejemplo ¿Por qué ejemplo? Mucha gente habla De la humildad La humildad es Calidad de persona No tiene nada que ver Con persona humilde O pobre ¿No? Es calidad de persona Ahora Él era Una gente Extraordinaria Jamás se metió En la alineación Y en él Se cambiaba Hacía lo suyo Este Nos prendía Para ganar Y nada Pero nunca En el entrenador Hasta en eso Era fantástico Oye negro A ver En Tigres Escucha lo que te voy a preguntar ¿Quién era el mejor futbolista? Tomás Parvadillo Mantegaza Batocletti Orduña Chava Carrillo ¿Quién era el mejor jugador De esos temas? El mejor jugador Pensantes Tomás Boy Tomás Cuando llegué en Tigres Nos estamos cambiando Y me dice Oye Beleza Allá me decían Beleza ¿No? Yo decía Beleza Lindo En una jugada Bien Todos me decían Beleza Dice Oye Beleza Tú no fuiste campeón En México De Liga No ¿Qué ibas a ser campeón? Me decía Una personalidad Impresionante Bueno Fadón Barbadillo Muy habilidoso Venenoso Adelante Él era distinto De Distinto De Muñante Por ejemplo Muñante Era más La velocidad Rápido Y te la tiraba Por afuera Y te arrancaba Por dentro Era el extremo Natural Barbadillo Era más Beleza Y era Difícil Difícil Tiene unas canillitas Chiquitas Pero el negro Era duro Era difícil De De controlar Y era muy bueno Acuerdas Una vez Que fuimos Con la UDG Nosotros vinimos Aquí en Guadalajara Empatamos Uno a uno Y jugamos allá En el Y luego Mi loco dice Noche libre Ve la cabeza Del viejo Claro Noche libre Y todo el mundo Bueno ¿Qué le pasa? ¿Cómo noche libre? En finales La vuelta La tenemos en tres días En Monterrey ¿No? Claro Noche libre Ahí Todo el mundo Dice No Espérate Yo me cuido Noche libre Claro Me quedé Se queda Y había un lugar Enfrente Aquí en Guadalajara Algunos fuimos Y yo Toma que fresco No, no Sábado Contra la UDG Faltando 15 minutos Daba Los metió Un chanfle Ajá Y gol Está madre Y dice Y ahí Empieza el público Claro Tigres Tigres Y nos levanta Metió un gol Batoclete Batoclete Barbadillo Y mete Batoclete Ganamos dos Uno Y el viejo Y el viejo Dice Noche libre No Me fue para mi casa Dice Noche libre Si no hubiera dicho eso Tú tienes que ir A la A la concentración Claro En el hotel No, nada Cada quien para su casa Casa Ahí viene A la América Y nosotros Eliminamos a la América Dos Dos Uno Y perdimos Uno 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 cero Una cosa así En México Hasta que eliminamos A la América Y viene Ahí nos dijo Noche libre Allá en México Y viene Este El atlante La final La final Quedamos dos Uno Y perdimos uno Cero allá Ahí va Penales Penales Provocación Pero del Del Club Así en sí Todos ellos Teco Me fue muy bien Nosotros Nosotros llegamos A finales Invicto Récord de puntos De los de dos De los de dos Oye ¿Una vuelta sin perderlo negro? ¿Veinte partidos? No, veinte partidos Veinte partidos sin perder Nosotros Yo cuando llegué Como a la época Que no me Claro Que no me quería Aquí se trajo un central Un central Paraguay Pues nunca jugó Él cascariaba Ahora de la interescuada Estaba lesionado Y el viejo me dijo No, tú vas a jugar conmigo De volante Y de volante Entrené De volante Varias veces Pero me cansaba Volante Tú tienes que Corretear a todo el mundo Claro Entonces Fui y hablé con él No, no Déjame allá Central Claro Ahí empecé A jugar con Álvarez Ahí cuando empezamos Invicto Invicto Veinte partidos Veinte partidos Sin perder Tampico Dos finales La verdad Una carrera espectacular En Brasil Gané todo En Brasil Con Santos Segunda división Juvenil Todo eso Gané Pero Aquí Aquí No es que tuve mala suerte Pues no salió No salió Pero podía salir De las De las veces Con UDG Llegaste a aquella final Que pierden contra América Con Tecos Récord de puntos Con Tigre sale campeón Y con Tampico Llegas a dos finales No, UDG también Llegamos a finales La que pierde con Pumas Y pierde con América Dos perdiste Una vez El que armó Los leones negros Puso el dote Ángel Fernández Ángel Fernández Una vez De una entrevista Dice Imagínate enfrentar Encontrar a Roberto De un callejón Sin salida El negro De 90 kilos Ahí te encargo Estamos en San Luis Y el viejo Sale en el elevador Estoy en el segundo piso Y él está solo Dentro Cuando abre el elevador Y yo Casi le pego Un infarto ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hace hoy día? Hoy día Roberto ¿Se va a ir y se desocupa? ¿Qué hace? No, hoy tengo un amigo Que ya tiene años Se llama Rogelio Martínez Es el dueño De la Universidad Cuauhtémoc Pedregal Tengo años Trabajando con él Trabajé un Un buen tiempo En la universidad Prepa y universitario Gané todo Gané un montón De torneos Que hubo ahí Con ellos Y en el Pedregal También Pedregal Pero después me salí Que estaba de visoría En la UDG Luego regresé Hablé con él Otra vez Conversamos Me regresé En el Pedregal Trabajaba en los dos Exacto Yo iba de visoría Tenía permiso Y sigo trabajando ahí Porque la UDG Me corrió La UDG Ya no A mí y al médico Estábamos en visoría Nosotros que sacamos Sacamos Me habla Me habla La Meca Un amigo Que trabajaba con nosotros Y me habla Del chimpa Amador Amador Y yo le hablo Al Víctor Por teléfono Y Víctor Fue por él Víctor Que lo trajo Y a los tres días Fui a verlo Entrenar No Qué bárbaro Extraordinario De entrenador Era Daniel Guzmán Y yo fui con Daniel Y le digo Ahí en la segunda Hay un solo jugador Que te puede ayudar Es el chimpa Es el chimpa Y Daniel Se fijó mejor En él Lo metía En los torneos Había un torneo De copa Y le metía Metía el chimpa Muy buen jugador Nicolín Agravina Llegó a ser su representante Lo quería llevar A Brasil Yo le decía Lleva a Brasil A Brasil Va a jugar Aquí no lo quieren No se hizo La gran tristeza Es que ellos Ellos Piensan poco Un jugador Extraordinario Pero nunca supo Lo que tienen Sus piernas Es un problema Que vivimos En México El día Que el jugador Mexicano Pues no menos hay Se la crea Lo que tiene encima Cambia Va a haber Un cambio Extraordinario Yo en una época En Japón En Japón Ahí en los entrenamientos Los japoneses Muy rápido Bien Nomás que a veces Era Era muy Acelerado Marca la pauta Calma Por eso que empezaron A traer a Argentina Y brasileños Para allá Para dar la pauta Y un día Los junté Y les dije Mira Ustedes tienen un problema Son muy buenos Pero se cagan Ustedes son cagones Y ellos El día El día que ustedes Quiten Va a haber Un cambio En ese país Unos 10 años Y cambió Hoy Hace más de 25 años Que estuve ahí Hoy Ellos califican Todos los años Todos los mundiales Todos los mundiales Califican Se les quitó ¿Qué pasa en México? México Necesita Los jugadores Velo ya Velo Ves cada cosa Ves cada jugador Que dice Bueno ¿Quiénes son? Claro No se la creen En un principio Galindo no creía Que era Que era el mejor Jogador del fútbol mexicano Y era un monstruo No se la creía Cuando viene a Chivas Se la creyó Claro Y ahí sí Ahí sí Dijo No sí Sí soy Claro Y en el llano Tú ves gente Extraordinaria El mercenarismo Todo eso Siempre existió Claro No cambia Pero está faltando En ellos Creer En sí mismo Creer Que sí Lo que tengo encima Es de verdad Que se puede No Yo he visto Cosas impresionantes Por ejemplo El día que El mundial Hablando del mundial El día que jugó México con Argentina Si Trae El delantero Que está en En El Jiménez No sé ese Jiménez ¿Cómo se llama él? Chaquito El Chacuito El Güero El Güero Sí Cápedo Sí Goleador Sí Y no lo trajo Sí Él saca Son árboles Y mete Y mete Guardado Y mete El otro volante Que jugaba En el territorio De Madrid Que está medio lentón Sí Contra Argentina Argentina juega Contra Contra Arabia Pierde ¿Viste el entrenador De Arabia Lo que decía Lo que dijo En la mitad del partido Disciplina Le pegó de grito ¿Qué quieren? Una máquina ¿Qué quieren? Sacar fotos con ese ¿Qué es lo que ustedes quieren? Total lo regañó Cosa que está faltando Mucho aquí Ellos van y ganan el juego Argentina Mala la cabeza No es así Que el entrenador De ellos Se avive Y cambia A seis jugadores Claro Pero si México juega Con 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 lo que Con el equipo Que entró Contra Arabia Que gana Contra Argentina No pierde Y Argentina No hubiera calificado Porque o gana O empata Claro Y mira Y mira salió campeón Campeón del mundo ¿Por qué? Porque metió Tienen eso Tienen eso Negrazo Pues agradecerte muchísimo Que hayas estado con nosotros El día de hoy Mi Robertinho da Silva Gracias a ti Y crean ustedes Lo de Negros con cariño Desde que tengo Más de 30 y tantos años De conocerte Ni modo que me diga blanco Ni modo que te diga blanco No como Roberto Negrillo Como dicen todos Gracias negro Gracias a ti Un abrazo Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!